Damas y cabelleros, bienvenidos otra vez más a otra nueva edición de Tiro a Tiro, y vamos a comenzar. Y ahora sí, nos vamos para Inferno, donde SK, un jugador de Sinister, primero nos demostraba cómo bajarle la cara para él, y luego plantándose en el side A, y parando en seco a los chicos de Malvinas. Y una partida de loco con los que nos dejaba contra Malvinas, porque también Leroy se llevaba su papel primero, matando a Deco que le caía de la misma nada, y ahora resolviendo un 1 vs 4 que el humo le favorecía, y llevándose una ronda increíble, donde Leroy nos demostraba de clase de cómo ganar una ronda sola. Nos movemos rápidamente para 2-2, donde Deco, jugador de Malvinas, sí, le dejaba ahí estaba la Pequecinio, encima de Kun, y los compañeros que le caleaban, está el CT, dice este, déjamelo, que lo duermo, tocaba el piso C48, y se permitía este 3K, y los chicos de Atrapado, que quiere salir del fondo de la tabla, y Shoko Voke es uno de los que no demuestra, consiguiendo 2 cabezas primero, luego una tercera baja que le costaba, pero cuando todo parecía perdido, resolvía inteligentemente encima de Otto, y se llevaba la ronda. Nos vamos con la última jugada, que no dejaba nuestro querido Rochett, jugador de 9z, que está dando que hablar, bajaba a Docomans sin nada, los chicos de Bunfell aparecían palomas cayendo, luego probaba y probaba a través de la pared, y no lograba impactar ni una bala, pero de memoria le salía, Sote lo dormía, y al último lo salían a correr entre todos, le pagaban la cena azul, y se llevaba este 4K, broche de oro para ellos, fue increíble, y esto fue todo por hoy de tiro a tiro, los esperamos en la próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias!